Hace mucho mucho tiempo, contaba a los más ancianos del lugar, que hace mucho mucho tiempo vivía cerca de disfrutar de un niño probado que se llamaba Bartolomeu. Bartolomeu era muy pobre, además tenía muchos hijos, nadie le daba trabajo. Salía fuera de las murallas a la noche, a pedir la caridad de la gente de Milagro. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ¿qué te hará más dura? No seas así. Este hombre es muy pobre. Además tiene muchos hijos. Y lo que no sabe, gotillas, muchísimas gotillas, es que este hombre es un trabajador. ¡Tonterías! Nadie quiere darle trabajo porque los colobados traen mala suerte. Sí, los colobados están empujados. Pero tendríamos que enudarlo. Y hablar. Esa parte. ¡Adiós! ¡Jolobados! ¡Adiós, Checa! ¡Yo te pido de aquí! ¡Jolobados! Yol Donald Trump ¡Adiós! ¡Jolobados! ¡Golados! ¿Cómo puedes ir tirando por las calles? Para mí, que sí, que es malo, eso es una resulta. ¿Qué es el que va a ir tirando por ahí? Pero, Joan, ¿sabes muy bien que tengo muchos hijos y que los tengo que inventar? La gente se ríe de mí. Nadie me quiere dar trabajo. Si por lo menos tú me ayudas es... Pero, Bartomeu, yo no tengo la culpa de que seas un desgraciado. Mira, está anocheciendo. Como no te desprisas, te van a quedar la culpa tan importante. Adiós, Joan. ... crecíamos cantando y bailando a media noche. ¡Gracias! Y... ¡Estoy harta! Pero no soportaremos nunca la última cosa. ¿Y qué podríamos hacer? Pues vamos a repetirla. ¿Así seguro que nos hará? Sí, sirve para todas juntas. Una, dos y tres. Dí un, dí más, dí ven tres, tres. Dí un, dí ven tres. Y... ¡Gracias! 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 ¡No soy plaza! ¡Esto nunca lo olvidaré! ¡Soy feliz! ¡Adiós, Bartomeu! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! Como cadencimiento más salida, le quitamos su edición blanca y le preparamos una bolsita ¡Adiós, Copénaaa! ¡Mira, morrie! ¡Ok, chico! ¡Un placer! ¡Hoparomeu! ¡Adiós, Librea! ¡Un placer! ¡Ch可是 mi cuando! Yo te conté una cosa, yo no tengo la corona mía. Pero cuando te haré algo y te pareció que también lo he dado a pensar en un estudio. Ah, sí, y te decía un poco que no te me has contado. Y no solo eso, además, tujo una bolsa reflejada en monedas de oro. ¿Sabes lo que te digo? Que no me lo creo. No pensarás que me voy a leer todas tus estúpidas, historias, ideas mágicas y moneditas de oro. Si no me crees, quédate aquí a pasar una noche y verás por así cantar. ¡Yo te voy! Joan, como él ha cargado, le faltó tiempo para esconderse y esperar. Puntualmente, como todas las medias noches, aparecimos con las canciones y los bailes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Nos enfadamos tanto con la presencia del gran que le pusimos la coloba de su hermano Bartomeu. ¡Ah! Y toda su pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡La hermanaissance guarda! ¡Oh! ¡Ja! ¡A know for compas de pimientas! ¿Que? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Qué me habéis hecho? ¡Oh no esas hadas! ¡Creek euch quittert el invierno! Y así acabamos, amigos, esta historia. Que la Galicia de Iguán nos sirva todo desde elección.